¡Suscríbete al canal! No me toques ¡Suscríbete al canal! No, boluda No puedo ser tan tarada, boluda La segunda vez que me pasa del día Esto lo hacen porque Quieren ver si no tenemos Trudas Thank you Chicas, afamos Mira, ahí está la cabeza de verga de Angie Ahí está Kevin Kevin está ahí Y yo estoy ahí Bueno, mi número de habitación es la 1235 Estamos en el piso número 12 Qué raro, justo el 12, ¿no? Apareciendo en todos lados No puedo grabar y llevar mis varijas a la vez Bueno, vamos a arrancar viéndola La habitación Este es el baño La duchita El espejo Ah, pero qué chica Más hermosa, loco Mira que es esta chica tan linda Bueno, acá ya veo un regalito Y dice Ah, que podemos Que soy re linda, dice Ah, bueno, abajo estaba en español Qué pilotuda Si me están escuchando hablar así como media gangosa Es que estoy hiper resfriada Gente, les juro que pocas veces en mi vida Estuve tan resfriada como lo estoy ahora Tipo, se me caen los mocos cada 15 segundos Esta es la habitación Es como un poco Rústica O sea, es parte de la ambientación, ¿entendés? Esta es mi vista Casi tan bella como yo Saben que hace una banda no me ponía a grabar un video así, boludo Tipo un videoblog Ah, y miren, acá hay regalos Boxed water Bueno, esto supongo que es water Agua Bueno, acá tenemos un papelito como siempre Como todos los años que nos deja YouTube Con la agenda Acá estamos todos Boludo, esta chica es hermosa, mal Tipo, la re hoy No se dice Disney Se dice Disney Y acá hay una cajita Que dice Mika Suárez Ay ¿Por qué dice ay? Era su nombre Me corté el pelo, ¿vieron? Me quedo como el orto Ahí está ¿Por qué es tan en brasilero? En brasilero Qué bruta En portugués Esto no es carne Es raro que no es carne Esto es carne Hecho en la naturaleza ¡Takis! A ver qué tiene el sobre Miren Yo me quiero ¿Qué es esto? A ver ¿Qué es esto? Chicos, estoy intentando averiguar qué es esto Ven que es como un palo Que si vos haces esto No sé qué Uy Chicos, no entiendo nada Nos dieron esto también Que está en Brasil En Brasil Y la perra seguía y seguía Están portugués Y no entiendo un carajo No mames, pendejo Y nos regalaron también esto Que es como un aceite Reduce el estrés La ansiedad Y te ayuda para dormir Y este es el buzo Que nos dio YouTube Pero bueno, me gusta Eso fue todo, amigos ¿En serio? A mí me anda re bien Bueno A alguien le dijo Que queríamos saber Yo no le pregunté Los estoy filmando, ¿saben? Acá queda documentado Cómo carajo me tratan A la concha 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 Porque no siento el gusto Entonces a moverse siento el picante A la concha A la concha A la concha A la concha Me pica la lengua No, boluda No, ni pierde eso Ni pierde eso Ni pierde eso Vamos Hi, subscribe to my channel Vamos a ver qué está haciendo Micaela Micaela no me sucede el baño Vos picas ya ¿Qué haces? Que no te informa No, boluda Te lo juro No, boluda No, no, no Te lo juro Me pica, pero me gusta Bueno, yo no lo puedo soportar ¿Qué haces? Qué bien Me vas a tirar por el balcón ¿Viste? No te dejan abrir lo suficiente Como para tirar Tipo, por acá pasa a la gente No, no, no Pará No, no, no El video te está Pobre ¿Cómo crecen? Me hace grabar esto, bluda ¿Una paja? Si, si, si ¿Por qué no se encontró con filmador? La que le puso Mica Dios abrió posmuros No ¿Qué dice? Bien, creció Ah, y maduró No sé qué pasó Mirá lo que es eso, papá Igual pudieron haber puesto otra foto No seas sucia No, 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 sos un asco No tengo la mano hija de remis putas, sos un asco No, no No Ya vieron años No seas así No seas así Lo dejaste Ay no, no lo puedo creer, no lo voy a comer Bueno, estamos acá por Somos el team número uno Estamos con Kevin y con Anchi Ahora van a buscar los otros teams Y vamos a jugar, a hacer algo No sabemos qué, pero algo vamos a hacer No nos hacemos responsables Si intoxicamos a alguien Se pone flash, se ve peor Se llevaron a hacer nada Si hay una prueba, se va a morir Este El cuarto La Magic Me Si Hemos Estoy ¡Ganéééééééééééééééé! ¿Qué caras de ustedes? No, está más caro en Argentina Cada cosa que compraba empecé como a pasarlo a pesos Y me deprimía Para los que son de otro país y no saben En Argentina tenemos como un temita con el dólar Que es que se devaló mucho nuestro peso Y básicamente con un dólar te puedes comprar 4 casas, 5 autos, 3 niños, drogas, aproximadamente Dato curioso, estamos en el pinche piso número 12 Y siempre cuando voy a hoteles o cosas así me toca el número 12 ¿Coincidencia? No lo creo Bueno, ahora estamos Estamos yendo a la primera actividad En realidad empieza en media hora, pero Angie me dice Chicos, bajen, porque si no vamos a estar atrás de todo y no vamos a ver nada Hola Buenas tardes Buenas tardes Que burbuena Uno va a ser español Dos es portugués Y tres es inglés ¿Cuál preferís? Español ¿Es español? ¿No? Número uno Como se dice mejor Sí, exacto ¿Ah? Ah, ahí está. ¿Tú puedes venir a 10 o'clock? Porque yo tenía una amiga y ella me dijo... Tu amigo menta. ¿Qué es Karen? ¿Qué es Karen? No, 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 no. ¿Es la cosa con la blue? Sí. No, no, no. Estoy jodiendo, tu amigo no es una lia. ¡Suscríbete! 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 Bienvenidos a su padrino de cocina. Todos los argentinos gritando ahí. ¿Dónde está Mika? ¡Yo! Estamos muy orgullosos de decir... ¡Somos más de mi vida! ¡A ver! ¡Ay la de Matta! ¡Yo no lo hice! ¡Sí! ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete! ¡ERGENCINAS! ¡ÚScríbete! ¡Tú barcos de colombia! ¡Suscríbete! ¡UCHECTIOMOS! ¡YEEE! Un pequeño pregunta Hay mucha discusión ahora mismo sobre la regla de que en 10 minutos ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No, no la perdones No la perdones Es tu culpa No, pero es porque es infia Perdón Bueno, la comida Yo no lo puedo creer ¿Puedes pasar a cereza y hermosita? Tenemos expectativas de que va a venir alguien muy grosso No, eso es bien Mentiré ¿Hay un restaurante en tu mente? ¿Cuándo fue la última vez en este restaurante? ¿A un año? ¿A un mes? ¿A un mes? ¿A Colombia? El restaurante en tu mente no está en Colombia No ¿Está en Estados Unidos? Sí ¿Está en Los Angeles? ¿Está en New York? Es como un mes ¿Está en Número? Sí ¿Está en Número? ¿Qué es el resto de los que tienes que tener en mente? Pitbull ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! Please join me in welcoming Mr. Pitbull ¡No, no! Llegamos del tour y hay un pinche regalo en mi pinche puerta wey No mames pendejo No me encontré No pará boluda Allí Pará Pensé que era mi puerta Chicos, pensé que era mi puerta y no era mi puerta No me entraba a ti por la tarjeta Denigado, denigado Y era mi puerta de otra persona Y era mi chico chocolate Pues miren pendejos, vamos a ver Qué nos depara el futuro Me dejaron esto en la Son unos antiojitos Ay, viva los antiojos estos Abrí el ascensor y ahí era la fiesta ambiental Los 70 y está todo O sea, esto no es así, el ascensor no es así A ver si re respetó la consigna, yo no respeto la pinche mierda Pero no hay adivestorio para Para que nos pongamos Ay, la reconcha de tu hermana Eo, es buenísimo ¿Estás bien? Bueno gente, terminó el Xavi Estamos en nuestro primer día libre ¡Pero hecha fija! Tengo que ir a dormir 5 días seguidos Y ahora vamos a nuestra casilla Que hay que ir a ir Miren lo que se pidió Angie Un pene enorme Trabajamos y vos ¿Estás trabajando? ¿Vos la ves Angie trabajando? Sí, yo trabajo así Este es mi trabajo Vos estás viendo porno ¿Qué estás haciendo? Ay, mirate la cosa Ay, bolá, estamos en Estados Unidos Vos con medio pantalón para abajo Mica, ¿cuándo fue? O sea, ayer tuvimos fiesta Y antes de ayer tuvimos fiesta ¿Y por qué seguís teniendo esto escrito? Bueno, te juro que mira Sucia de mierda No, pero mira, ella no tiene casi nada Yo tampoco Te juro me lo limpie, eh Te juro que me bañé Bueno chicos, hoy vamos a Vamos a hacernos un agujerito ¡Venid, brita! Yo soy Kevin, no queres tú Como prefieres amarme Y bienvenidos a un nuevo caso Hola YouTube Me robaron el celular por quinta vez Soy muy tonta Tengo dos atrinchados Sabía que ser humano cuando hace 5% Me desentíme porque estoy de cárcel Se me cagó la cámara Al cero ¿Quieren decirle algo para despedirle de este vlog? A la gente Ah, está saliendo re bonito Quiero contarle a todo que Mica y yo Estamos esperando un hijo Nosotros hicimos el amor en un bar El amor No ganchamos ¿Quién? Es muy diferente Ah, claro Es lo que hacemos nosotros en la noche Bueno, ¿cuál es la diferencia? Y el amor se hace con el amor Deberías ser profesora, bolada ¿Cómo no te dedicaste a la educación? Te acabo de comprar una bunda Y le acabo de tirar a la basura No lo puedo creer Picate si no la guardaste, bolada Lo encontré Prueben a verlo, sí ¡Wow! ¡Sí, oye, se lo puede! 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 Bueno gente, vinimos a nuestro departamento Y resulta que nada, Kevin mientras estaba leyendo Buscando las instrucciones para entrar al departamento Dice Chicos Y dijimos ¿Qué pasó? Me equivoqué Desde el B departamento para diciembre No para noviembre Ese que mandó está nada más disponible Desde el 18 de noviembre 14 Hay que parar No podemos No ¿Para freír? ¿Sí? Fede 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 Te amamos Fede Nos prestaron su departamento para dormir esta noche De repente el vlog se te puso interesante Si, va No, ahora estamos por ir a lo de Fede No te muestras de que estés nervioso Si, va a ver una situación malo Calle la policía Ok La asesino de la avión Fede 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 Fede